Hola a todos, ¿cómo están? Ya casi no se me hacía dejarles este tutorial para el Día de San Valentín porque he estado un poquito ocupada, pero hoy me hice unos espacios para poder dejarles esto. Este tutorial no solamente, como siempre les digo, no solamente es para el Día de San Valentín, no es nada más para esa ocasión, es solamente inspirado en el Día de San Valentín. Ahora, yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en el Día de San Valentín, pienso en rojo, en morado y en future. Bueno, quité el rojo de la ecuación y en esta ocasión usé un rosa bien intenso con morado, que no sé si alcanzan a ver aquí. Este rosa que traigo aquí es un rosa bastante encendido, ya difuminado, se ve mucho más usable. Traigo morado acá arriba y traigo morado abajo y traigo un lipstick que aunque no es de larga duración, es perfecto porque se absorbe bastante rápido, es lo que se llama un lip stain y no deja ninguna marca, como lo pueden ver, no dejen marca y paléase a Valentín para aquellos que tienen novio, están casadas, etc. Yo creo que es perfecto. Ahora, durante todo este tutorial y en muchos tutoriales que le van a seguir, me van a ver usar una nueva marca de brochas que no es que acabe de descubrir, pero estas en particular que acabo de pedir, ¡ay! me tienen encantada. Son las brochas de Sigma. La línea se llama Make Me Up y yo lo pedí en Make Me Crazy. Y vienen en un paquete como este, que se ve bastante curioso, pero es bastante útil porque lo puedes abrir de aquí y trae todas tus brochas bien protegidas y estos dos botecitos los puedes usar como contenedores. A mí en lo personal me gusta tener mis brochas de ojos en un lado y del otro lado mis brochas de cara, así como que siento que me organizo mejor. Ahora, las brochas Sigma son bastante sencillas de usar. Cuando te las mandan por correo, te mandan un panfleto como este, en donde viene explicado el número de brochas y para qué sirve. Ahora, les doy un consejo. Cuando yo iba a la escuela de maquillaje, yo insistía mucho en preguntar para qué servía cada brocha hasta que un maestro me dijo una vez que las brochas son brochas. Una brocha la puedes usar para lo que tú quieras. Tú le vas a encontrar un uso único a la brocha y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, esta es la brocha para poner el corrector. No necesariamente la puedes usar para eso. La puedes usar para recoger pigmentos o poner sombras que están un poquito, que tienen mucho talco y que suelen caer. Entonces, tienes más control al ponerlas así dando toquecitos. Esto es un ejemplo de una brocha que es simplemente una brocha y que la puedes usar para muchas otras cosas. Otra cosa que me gusta mucho de la marca de Sigma es de que, por ejemplo, las brochas que ellos han diseñado... Ay, ¿por qué suena el teléfono cuando estoy grabando? ¡Aaah! Lo que me gusta mucho de las brochas de Sigma es que, dependiendo de para lo que hayan sido diseñadas, por ejemplo, esta es una brocha para poner polvo para toda la cara. Entonces, es como para uso de cara. Face. Face empieza con F. Entonces, el número o la... No sé, la designación de cada brocha que sea para la cara empieza con F. Lo pueden ver en esta brocha que es la del polvo. Y las brochas que son para los ojos, en inglés se dice Eyes, empieza con E. Entonces, los números de la brocha empiezan con la letra E. Les platico rapidísimo las brochas que vienen en este kit. Viene una brocha grande para polvo. Esta, de hecho, sería la brocha más grande que tengo para polvo. Viene una brocha para maquillaje mineral o para poner base. Otra brocha que es la normal, que usualmente se usa plana, sintética, para poner base. Una brocha en ángulo para poner bronceadores o rubores. Y en el área de ojos viene esta, que es la que podemos usar para difuminar. Esta que es la grande para aplicar sombra, al igual que esta. Pero, ah, no, de hecho esta... Oh, no, sí, esta es para los ojos. Esta también puede ser para aplicar sombras en áreas largas. Esta es una brocha de lápiz que puede servir para hacer trazos un poco más delicados. La brocha de ángulo que nos sirve para delinear ya sea ojos o cejas. Esta brocha angular que también nos sirve para difuminar. Esta brocha mini lápiz que está padrísima y está bien durita. No sé si la alcanzan a ver. Que puede ser para que puedas ya sea delinear o para difuminar tu delineado. Entre muchos otros usos que le puedan encontrar. Esta brocha que, como pueden ver, está bastante sucia. Porque es una de las que hice ahorita. Para aplicar sombra también. Y creo que no me faltó ninguna. Otra cosa increíble que tiene la compañía Sigma. Es de que si compras arriba de 30 dólares, te mandan un regalito extra. A mí en este caso me mandaron esta pequeña brochita. No sé si la alcanzan a ver por allí. Que es una brochita para difuminar. Pero viene en tamaño compacto. Para echarla en la bolsa o en tu kit de viaje. Como siempre abajo, les voy a estar dejando el link de donde pueden adquirir las brochas Sigma. Y todos los productos que voy a estar usando en este tutorial. Espero que este tutorial les guste. Y vamos a ponernos a trabajar. Se estarán preguntando por qué estoy usando esta base que es para cara seca si yo tengo la cara grasosa. Lo que pasa es que el invierno ha estado haciendo estragos en mi rostro. Y por eso tengo que usar esta base para no maltratar más mi cara. Con nuestra base ya lista, es hora de corregir imperfecciones. Al usar productos en crema o líquidos, es bien importante no olvidar sellarlos con polvo translúcido. Antes de aplicar sombras, vamos a poner una base o un primer para ojos. E inmediatamente después de eso, voy a usar esta paleta de Make Up For Ever. Y voy a usar el color blanco. El blanco lo voy a usar como base para que el rosa se vea bien vibrante. Y también para resaltar algunas áreas en mi rostro. Busca la sombra rosa más encendida que tengas. Puede llegar a ser hasta de un color fosforescente. Aplícala con mucho cuidado en lo que es el área de la almendra o el párpado. Lleva esa sombra un poquito más arriba con otra sombra rosa que tenga un tono morado. Difumina con una sombra que se parezca a tu tono natural de piel. En este caso voy a usar este tono vainilla. Y con una sombra blanca voy a dar luz debajo de las cejas. Con una sombra morada, delinea abajo de tu ojo. Usando ese mismo morado y con una brocha de lápiz, resalta la V exterior de tu ojo. Vuelve a delinear con morado abajo, pero esta vez adentro de la línea del ojo. Busca un delineador que sea suave, de preferencia de consistencia en gel. Y para que esta línea te dure más tiempo, sellala con sombra. Ya para terminar nuestras sombras, lo último que vamos a hacer es iluminar el lagrimal con una sombra blanca. Toma tu tiempo y delinea los ojos con un delineador líquido. Ahora, tú sabes que si te tomas tu tiempo, te vas a tardar un poquito más, pero la línea te va a salir derechita. Haz un delineado que sea un poquito más grueso de lo normal. Rellena entre la línea de las pestañas para que estas parezcan más pobladas. Y si tú como yo tienes las pestañas sumamente delgaditas, aplica pestañas postizas. Si no es así, sáltate este paso. Rellena tus cejas con un color que vaya con tu tono de cabello. Y ya para terminar los ojos, aplica rímel. Pasemos ahora sí a la cara. Vamos a esculpir nuestras mejillas. Primero voy a usar un bronzer para dar profundidad. Y después voy a usar este rubor súper rosa para dar un aspecto fresco y juvenil. Just Bitten de Revlon es el labial perfecto para el Día de San Valentín. ¿Por qué dices que es perfecto? Se preguntarán. Bueno, primero que nada lo aplicas como si fuera un plumón. Lo rellenas. Y naturalmente la piel de tus labios va a absorber el color. Va a parecer como si te hubieran mordido. Creo que eso se los había platicado en un tutorial antes. Para que tus labios no se vean secos, espera a que se seque y se absorbe el color y después pon un brillito. Ahora, ¿recuerdas que te había dicho que era el labial perfecto? Te voy a demostrar por qué lo es. Por esto. ¿Viste? Bueno, pues este fue el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por si ya no hablo con ustedes antes del Día de San Valentín, recuerden que el Día de San Valentín no nada más es el Día del Amor, sino que también es el Día de la Amistad. Entonces no es nada más para celebrar a su media naranja. También es para celebrar a sus amigos y a toda la gente que los rodea y gente que ustedes quieren y que los quieren a ustedes. Yo por mi parte les quiero mandar un beso enorme. Los quiero muchísimo. Siempre leo todos sus comentarios que me dejan abajo y significa muchísimo para mí. Trato a la medida de lo posible de contestar todos ellos, sobre todo los primeros. No sé si notan, pero los primeros son los que siempre contesto. Y luego me vuelvo a meter y los que voy viendo a ver arriba son los que sigo contestando. Pero si por alguna razón no te he llegado a contestar, no quiere decir que no lo lean ni mucho menos. Al contrario, todos los leo y todos los comentarios bonitos que me dejan significan mucho, mucho, mucho para mí. Y por eso quiero desearles un muy feliz Día de San Valentín. Y desde aquí les mando muchísimos besos hasta donde quieran que estén. Y un abrazo muy, 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 muy grande. Espero que se la pasen padrísimo y nos vemos prontito. Bye. ¡Gracias!